Buenas tardes mi gente. Están en la cocina con Aida, en la cocina con Aida. Aida hoy, como está borrosida, está lloviendo, no se puede hacer nada, no se puede salir, no hay sitio para ir. ¿Se acuerdan cuando nos hacían ponche con jugo de uva? Welch. Ok, soy yo y tengo dos, estoy batiendo dos y demás de huevos con azúcar. Para hacerme un ponche. Yo se lo hacía a mis hijos cuando los uní en el chiquito yo les hacía esto. Porque a mí me los hacían cuando yo era chiquito, también los hacían con malta. Los hacían con malta. Mañana me he vivido algo con malta también. Pero hoy, yo estoy batiendo los huevos con el azúcar. Con azúcar blanca porque yo no tengo azúcar blanca. Pero mira, queda igualito. Está bien espeso. ¿Ves? Con azúcar blanca. Y aquí tenemos el jugo. Yo dije, no, me se supone que yo diga más que jugo de uva. Ok. Jugo de uva. Dos yemas de huevo. Dos pucharaditas de azúcar. Y a batir, a batir, a batir. O sea, lo que a veces no lo hacían a nosotros, casi todos los días no lo hacían. Y yo a los nenes también se los hacía. Dos o tres veces a la semana. No todos los días. Porque yo era muy saludable. Y todas las vitaminas que le dan aquí a los niños y todo eso, pues no, no era necesario. Pero yo se los hacía. Yo le hacía todo lo que me hacían a mí en casa, me lo hacía a los niños míos. Y ahora, bate, 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 ¿eh? Ya está ahí ligado esto, eh. Un chupito más, lo vamos a echarle un chupito de jugo. Y esto se espuma cuando uno le echa jugo. Esto se espuma, mira, mira. Mira cómo se espuma cuando uno le echa el jugo. Esto que es muy bueno para la sangre. Hacían estos ponches para la sangre, para mantenernos energéticos. Y nosotros que teníamos mucha energía, mira. Un jugo de ponche a los puestos ricos. Y lo que es Puerto Rico, ay, me mancha, me mancha el cante. Cayó una gota afuera, cayó una gota afuera. Se ve cómo se espuma. Y ahora cuando le echa el gesto, más espuma. Este era el jugo de uva favorito que había en Puerto Rico, ¿eh? Mira, todo el puma se ve. Y ahora, a tomarse esto. A tomarse esto. A tomarse esto, que esto era lo bueno. Vamos a ver si sabe igual que antes. Porque estas cosas las cambian, antes era puro todo, pero ahora, ahora no se sabe ni. Sabe igual. Sabe igual cuando me lo daban a mí, cuando yo solo hacía a mis hijos. Mmm, qué rico. Para que no se le olviden lo que se hacía en Puerto Rico, deben de probarlo. Es muy bueno, es rico y es fortalecente. Es muy bueno. Yema de huevo, yema de huevo con azúcar. Y jugo, ya saben qué marca. De uva. Ok, espero les haya gustado el video. Thumbs up. Suscríbanse a mi canal si no se han suscrito. Comparte su video, comparte el video para ver si puedo conseguir más subscribers. Porque necesito más. Yo quiero ir bien alto, ¿ok? Y con ustedes, ¿qué cuento? Para llegar allá arriba, arriba, bien alto, bien alto. Ok, cuídense, hagan un bien y no miren a quién, ¿ok? Por favor, buenos días.